El que esté que esté, el que no que se cuide. Tú quieres mi costorra y por eso te en perico. Te gusta los coritos y la calle está rulay. Los cueros están bailando haciendo su movida y yo ubicando to' con una humalai. Tú no ves que yo en los chinos, con la jaraca y una nota que me tiene en lo rojo. Tú no ves que yo en los chinos, con la jaraca y una nota que me pone en gata. Bajamos en alta, 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 Bajamo en alta, bajamo en alta, bajamo en alta Yo tengo la nota que ellos se quieren dar La gente mía están a punto de volar y ready con los tirapos En party pero atento, y yo contento, todo el tiempo high Todo el mundo tiene un pana, un amigo, tarjetero, pastillero, cuero, pelotero, hasta culero Yo ando con el vivero, los tigres, la paca Y pa' los vampiros, energéticos, la estaca Los cueros declarados que te dan del juguetán Allá tú le das el salami, el queso y el pan La manada activa con la sativa Tenemos la en el caucho y la que pida Cotorra, Jacinto, montando las pilas, en esto yo soy un quila Siempre chino, mentila Siempre chino, mentila Tú no ves que yo no chino Con las haracas y una nota que me tiene lo rojo Tú no ves que yo no chino Con las haracas y una nota que me pone en alta Cuando yo me tiro pa'l bloque Siempre hago de la mía Panamio deja el sofoque Dice que yo siempre chino, mentila Déjalo que ronquen Bajamo en alta, bajamo en alta 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 Nos estamos esparciendo la creta Yo no sé si es por feo que tú seas careta Déjame calmarme, pasa el blunt, karateka Si ustedes están en teteo, también guaman galateta Yo lo que quiero en mi cuarto Fumo blunt sin pepe Viste un par que se quieren apoderar Y los míos se peca Yo soy el internet, no me hables de libreta Matan pilas con la boca, pero ninguno tienen pepa Matan pilas, matan pilas, pero ninguno tienen pepa Corren más que el diablo los que parecen atleta Van a tener que pasar el Viagra en bicicleta Tú lo ves que yo en lo chino Con las haracas Y una nota que me tiene a lo rojo Tú lo ves que yo en lo chino Con las haracas Y una nota que me pone en alta Bajamo en alta, bajamo 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 en alta Sí Agárrate la mata como un mono Fue que bajamo en alta Yeah Villano Sam produciendo Más Villano Sam en la videografía Yeah Villano Productions Manuel Oguín Y esto es Julio Carlitos Fresh Chives Fucking A, Gabe